Los formores Ah, es que lo vas a hacer desde ahí, claro Exacto, exacto, yo estoy muerta ¿Están listos, Michelle? Estamos Listo, exacto, una muerta muy glamorosa Michelle, vamos a corte comercial ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo, buenísimo! ¡Es que te sale en moda! ¡Increíble! ¡Brutal! Yo creo que, mira La fuerza Fácil La fuerza Le sale De las manos Porque casi me quedo sin brazos Es que lo está viviendo Es impresionante Pero Mauricio Tú no podrías hacer lo contrario Hacer un sí ¿Cuál es la escena, señor director? Vamos a hacer el sí Ah, ok ¿Quieren hacerlo otra vez? Dios mío, pero esta actuación es muy dura Es que me encanta Esto es muy duro Cuidado porque esto Entonces voy ¿Cómo es? Él dice no ¿Puedo hacer la pregunta yo otra vez? ¿O vas tú? ¿Tú le haces la pregunta? ¿Te gustó tú? Ok, ok, venga O sea, pregúntame si me lo hago yo ¿Quieres hacer una pregunta? Voy yo, voy yo Ok, venga ¿Quieres pasar la noche con Boris? No, un momento Esa no es la pregunta Esa no es la pregunta Para el señor Acero No, un momento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí va Mauricio Ahí va Ahí va ¿Va a haber la segunda parte del señor Acero? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Gracias!